Zoom's Restaurante Bar es un lugar apacible, encantador, lleno de color y fantasía, donde se mezclan los exquisitos sabores de su restaurante en el día, con las luces, la música, el baile, los shows en vivo y el color de las noches, extrema composición que nos permite disfrutar de momentos fascinantes. Zoom's son exquisitos sabores y combinaciones perfectas que de manos de expertos chefs hacen de nuestra cocina algo sensacional. Sin dejar atrás los dedicados cócteles que nuestros bartenders preparan en medio de espectaculares shows en nuestras fiestas. La elegancia y la distinción son elementos que proporcionan estilo. Distínguete, tus mejores momentos, vívelos en Zoom's. Zoom's VIP, vívelo.